Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con Nicaragua y Panamá al norte y al sur respectivamente, se encuentra la República de Costa Rica, el país más feliz, ecológico, verde y sustentable del mundo. De acuerdo con The Happy Planet Index 2016, Costa Rica tiene el promedio más alto de bienestar sustentable, cifra que se obtiene en una fórmula que toma en cuenta qué tan satisfechos se sienten los residentes con sus vidas. Con el turismo como su principal ingreso de divisas, en 51 kilómetros cuadrados Costa Rica ofrece a sus visitantes sol y playa con costas rodeadas por dos mares diferentes a sólo tres horas de distancia, parques, volcanes y zonas protegidas acompañadas de su vasta biodiversidad y una amplia cultura con historias de esfuerzos para levantar su pueblo. Nosotros los costarricenses decimos que la tierra que nosotros vivimos no fue heredada de nuestros abuelos, sino que fue prestada de nuestros hijos. Así que nosotros procuramos siempre dejar este país en una mejor condición de como lo recibimos y por supuesto también es parte de nuestra idiosincrasia pensar que nuestro país es de todos. La riqueza natural le pertenece a la humanidad, a todos los seres vivos que tiene este planeta. Con información de Armando Pereda e imágenes de Brenda García. Enviados, Notimex.